Primo, llegamos, bro, lo tenemos Enfermo entiende el delirio y nadie más revienta Estrella, rota la realidad, atraviesa el espejo Abandono mientras miraba por los ojos de su espectro Rollo crudo, pásalo, bola de carne en el gato Que como un tío, mastico y siempre vomito Diego, mi carnívoro, el carne de lobos Solos en la noche, aullidos, vengo sigilo A quien te quiera, caba en mi estómago Millas, pues atento, soy el mismo estúpido Pero más lejos, el puto capitán, memo Letra submarina, vente mil leguas De viajes lisergícales Salchichad, make en tu boca, puro semo Toca pazofia, con su catraductor Es nuestro título, sick and silly Enfermo estúpido, si me siento Me, 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 me Llamo más, auditoría De euros, vaya donde vayas, tesis De millón de pavos Pa' cuadriculas el folio En media hora te arrepientas Que no las pillas Esto es pa' perder el tiempo Escucha y siempre en cana Hablas, hablas tanto Solo pa' perder pa' la plata No me aburras más No me aburras más No me aburras más Solo un terreno Esperas, verás que Lolo flipa Y JR siempre fama Y JR siempre fama Míratelo Si vuelen plenos Estás que te he caído Solo Con la meta lentas Auditorías de euro Ay, tesis de millón de pavos Pa' cuadriculas el folio En media hora te arrepientas Subtitulado por Jnkoil Compartilas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil